En realidad lo que somos civilistas y en algún momento hemos cuestionado el militarismo y la militarización de la escuela debemos reconocer, por ejemplo, en el tiempo las grandes unidades las grandes unidades incorporaron inclusive al médico como parte de la comunidad educativa a un tópico, cosa que no sabemos por qué en el tiempo, en el devenir del tiempo alguna genialidad optó por sacar a estos profesionales que en realidad no hacen otra cosa que hacer que la educación sea realmente holística, integral, completa por eso es importante creo simplemente reivindicar, volver a pensar en la idea de una educación integral y por eso saludamos nosotros que esta ley se pueda dar recursos pueden faltar, es verdad, pero los últimos procesos de racionalización en el Ministerio de Educación están demostrando que tenemos muchos excedentes si bien las plazas no se pueden recategorizar o reclasificar pero con los mismos costos o categorizándolos bajo un régimen laboral específico el Ministerio tendría que ver este tema si hay, se pueden utilizar esas plazas precisamente para incorporar al profesional en odontología así que además de las informaciones que uno tiene y basta ver la realidad de la cantidad de facultades o carreras profesionales de odontología tenemos una cantidad de profesionales excedentes es decir, creo que los argumentos bastan y sobran para que puedan haber razones para que esta ley se pueda dar por eso yo invocaría a la representación nacional a que nos animemos a hacer mejor las cosas en el tema educativo estaríamos prácticamente reintegrando nada más algunos actores importantes para darle realmente una educación integral a nuestros estudiantes en el país muchas gracias